Le rasca uno así y le sale como un polvito, se acaspa y se le cae mucho el pelo ahora. No sé si que sea esto, no me gusta esto. Se le ve tan listo ahorita la piel. Y le dijeran que son de la cárcel. Es que mi esposo lo saca también ya. Unas tres veces calacionando lo saca también en las noches.